El peor de los desenlaces posibles se ha confirmado cuando los resultados de la prueba de ADN comunicados esta misma mañana a la familia en el juzgado han identificado la identidad de la mujer cuyos restos se encontraron en el interior de un búnker en la brella junto a la barriada de Juan XXIII el pasado miércoles 13 de febrero, una semana después de que se tuvieran noticias por última vez de Vanessa Martín. A cuatro miembros de la familia se le tomaron muestras para acotejar el cadáver a través de las pruebas que ahora han confirmado que la joven sin vida del búnker es Vanessa Martín, de 38 años de edad y madre de tres hijos. Fue vista por última vez el día 6 de febrero en la Almadraba cuando se dirigía al mercador a esa zona para comprar leche para el más pequeño. La búsqueda de la mujer comenzaba una semana después, aunque la familia había puesto la pertinente denuncia en el plazo de 48 horas tras la desaparición. Tras dos días de reconocimiento de los lugares cercanos y las rutas por donde podría haber pasado la joven, se encontró el miércoles 13 de febrero un cadáver en un búnker en la barriada junto al barrio de Vanessa Juan XXIII. La incertidumbre sobre si la mujer encontrada en la playa era la joven desaparecida se ha resuelto por fin de la manera más trágica, confirmándose su identidad.